Yeah, es el parry, man Si yo abro la boca, estos payasos se callan Ten cuidado con lo que dices y no cruces de la raya Que en mi país a los sapos en la cara le ametrallan Y por chota aquí les cortan los dedos con las ensayas Me chivo, irían caletas y piensan que yo no sé Yo sé cuánto tome debe, no crean que me olvidé Si por cada favor que hago a mí me hicieran uno nuevo Te juro que hubiera mucho que me mamarían el huevo Pal 2-0-25 me quito si no me pego No estoy jugando peluche ni tampoco armando lego Estoy luchando cada día pa' sacarle un flow nuevo Yo soy jíbaro de rimas, bien sabiondos como tego Estoy pa' los musicales, estoy partiendo instrumentales Y de lejos me están viendo, esperando que resbalen Si yo caigo que no inhalen, me levanto hasta que salen A mí los santos me guían y me quitan todos los males Ya yo sé quiénes son falsos, por ninguno yo me atraso Me les pongo de más cerca pa' más duros del coñazo El hombre desde que falso, rápido cosecha un lazo En el tribunal del quiero, aquí las balas son el mazo Y yo voy a ser leyenda, lo tupaje en su momento Tengo líricas que pesan como un saco de cemento Siempre canto lo que vivo, pues me mantiene contento No me adorno con historia, no vengo a caerte a cuentos Y es que si la calle hablara, cada esquina tiene un cuento Yo cumplo lo que profeso, Dios me da conocimiento Pa' que mañana pasado no termine en el pavimento ¿Ustedes qué piensan, brother? Que el que tiene no se jode Los que ahorita están arriba y aguerrearon se suponen Las putas que yo me cojo siempre le doy con condones Y menor, tú estás fundando la escuelita de cabrones Y menor, tú estás fundando la escuelita de cabrones